¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de El Cañal! En esta ocasión les traigo este chingosimo especial Sí, de todos los remakes de películas que vienen próximamente Sí, bueno, más o menos en los años Miren, se van a filmar más o menos muchos de estos en el 2021 Aunque algunos llegarán en ese mismo año Pero esto abarca desde el 2021 al 2023 Y probablemente algunos de estos ya los hayan escuchado, ya hayan mencionado Pero bueno, en este especial recopido la información más reciente de cada uno de estos Hay algunas sorpresas como el caso de Ace Ventura Que yo, la verdad, no estoy para nada de acuerdo que hay un remake Y aún así lo van a hacer Y bueno, ya sabíamos en el caso de Predator y Jason Pero hay ciertas modificaciones en el proyecto Incluso ya teniendo hasta el enco Y bueno, de animación tenemos cosas muy chistosas Como el regreso de los supersónicos Y también de los pica piedra Entonces, está chingón Al igual de señorito Tony Montana Claro que sí, que está de regreso Pero no como el Tony Montana que recordamos No, es un nuevo Tony Montana Así que, pues vamos a darle Este especial tiene mucha info, tiene mucho de todo Y bueno, estoy seguro que se la van a pasar bastante bien Al igual que otros videos del canal Así que, pues vamos a darle pues Porque hay demasiado que contar Y poco tiempo en la vida Así que comencemosle pues Sí, iniciamos con un remake de la neta, güey Nadie pidió, no es necesario Nadie lo quiere Y aún así lo van a hacer Y me refiero a el de Academia de Policía Police Academy ¿Se acuerdan de esas películas? Que hay chorro mil Bueno, fueron siete Pero fueron en los ochentas, güey Y no eran nada buenas Y aún así están pensando hacer más Pero bueno El proyecto del remake de Academia de Policía No es nuevo De hecho, lleva más de diez años de planeación Y hasta ahora parece que se concretará De la mano de Warner Brothers Como saben ahora, Warner Tiene nuevos dueños Que son AT&T Revisan el estado de los proyectos Que estaban en producción O preproducción Y se encuentran con este Y dicen A ver, ¿por qué este proyecto lleva tanto tiempo Con dinero invertido Y no se ha lanzado? No se ha hecho ¿Qué pasa? Dicen No, pues es que no llegamos a contratar Ninguna idea Correcta para el mismo Entonces dicen No, 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 ya hemos invertido mucho Creo que es Ya, láncenlo Háganlo como sea Pero ya láncenlo Y bueno Ya al parecer le han dado luz verde a este proyecto El cual va a ver la luz ya muy pronto Es decir que Se va a hacer en seco esta madre Y no creo que sea una wey buena idea Y van a enterarse por qué El concepto es que Ya no sea comedia O sea, no mames Es lo que caracteriza A las películas O sea, era como la risa en vacaciones Que ahora era una comedia burda pendeja Ahora ya no va a ser comedia Si no Así, sí como lo oyeron Ahora será una adaptación madura Y oscura De cómo un rebelde Termina convirtiéndose En un honorable policía Si es un rebelde sin causa Al igual que la primera entrega Que llega A registrarse como policía Por accidente Sin querer queriendo Con tal de ligarse a chicas Y bueno A pesar de Ser un pendejo Y que hace todo mal Al final termina cumpliendo Convirtiéndose en un verdadero policía Es prácticamente La trama de la primera Entrega Pero pimpeada Es decir, la van a arreglar La van a Le van a poner ciertas cosillas Más maduras Para que no sea Esa cosa Chafona Que era la película original Porque realmente está chafísima Pero bueno Así eran los ochentas Y bueno Se piensa usar A un actor reconocido Para el personaje principal Creo que esto es un punto Muy importante Por el hecho de que Si no tienes a un actor Que llame la atención A este proyecto pinche Nadie lo va a ver Nadie lo va a ver Entonces ya están pensando En actores del tipo De Chris Evans O Chris Pratt O incluso hasta John Boyega O sea, si están pensando Hasta en un actor afroamericano En este caso No estoy del todo ¿Cómo decirlo? Satisfecho por los actores Bueno Estos son ¿Cómo se les puede llamar A estos actores Que están preseleccionados? Es como La idea A tomar No quiere decir Que alguno de ellos Va a quedarse en el proyecto No Pero son como los prospectos Esa es la palabra Prospectos Chris Evans Le diría perfecto Definitivamente Dudo mucho que acepte el proyecto Pero bueno Chris Pratt Le diría perfecto también No sé si acepta el proyecto Y John Boyega Que ahorita está actualmente En una polémica Muy fuerte En el caso de Disney Entonces no No lo veo factible Por el hecho de que El señor está hablando Demasiado Pero demasiado mal De la compañía Que lo hizo famoso ¿No? Entonces Lo veo muy complicado Pero bueno Están buscando entre actores populares Ve tú da chingada A ver quién se quede Todavía no se sabe Pero sí quieren un actor Reconocido por el papel principal Que como dije antes Sin eso Esta película No funcionaría Así de plano ¿No? Y con el presupuesto Del proyecto Será limitado Es decir De no más de 45 millones de dólares Se me hace mucho Carmo Para una película Tan bodria O sea It La de eso It Chapter 1 O Chapter 2 Costaron más o menos Lo mismo Y Y no mames Les hubieran dado más lana ¿No? Esta la quieren hacer con 45 Se me hace demasiada El guasón De Joker Costó lo mismo Entonces se me hace mucho dinero Pero bueno Supongo creerán Que esto dará dinero Yo no estoy seguro Que esto va a dar dinero ¿No? Este Supuestamente Esta cantidad No tan grande Es por si no funciona Y así no sea Una gran pérdida Que es la medida Que están tomando Todos los estudios En la actualidad Antes si se tomaban Así como Vamos a invertir 120 millones O más Ya no Ahora ya todo va De 30 a 45 millones O menos Güey Para una producción Y en el caso De esta película Es un estimado De alrededor de 45 A lo mejor puede ser menos No creo que sea más Menos Si puede ser ¿No? Pero bueno Se planea filmar en el 2021 O sea ya prácticamente Aunque solo se tiene Un primer borrador ¿No? O sea no tiene Un guión estructurado Al 100% También hay que tomar en cuenta Que falta un director Güey No hay un director Este Amarrado A la A la película En inglés se dice Attached Pero no es Attached Es No tenemos Un director seleccionado ¿No? Y tampoco un elenco oficial Entonces es decir que A lo mejor Con todo esto Que no está en proceso Armado Se podría retrasar la producción Hasta el 2022 Fácilmente Aunque a veces Warner nos sorprende Y de repente Saca las cosas Como hicieron con el borde En Mortal Kombat Y ya vieron que Por hacer todo en chinga Les salió peor ¿No? Pero bueno En este caso Este proyecto va adelante La neta Yo no invertiría En dinero en esto Si yo fuera de la compañía Pero bueno Ellos sabrán Lo que están haciendo A lo mejor Chicle y pega Y hacen algo chingón Lo dudo mucho ¿Verdad? Pero díganme Si les emociona Que hay un remake De la Academia de Policía A mí no Creo que con las clásicas Fue suficiente Pero bueno Ya que Ya veremos Ya veremos Pero en fin Pasamos al siguiente caso Que es con los Flintstones Si los pica piedra Acá en nuestro rancho ¿No? Si señores Están de regreso Y este remake De los personajes También lleva tiempo Concretándose De hecho Desde la última película Han estado trabajando ¿No? Y porque La última producción Fue realizada por Universal Pero los derechos De los personajes Los tiene Warner ¿No? Y bueno Ahora regresarán Por partida doble Pues son dos proyectos Distintos No es nada más Este en este caso Uno son dos De diferente índole Es uno animado Y una versión Live action Tenemos dos versiones Distintas De De estos personajes Anteriormente tuvimos Películas live action Recordemos la de los noventas Que está bastante genial Y la de los dos miles Que Hijo de la chinga Inicia muy bien Y de repente Al final es de No mames ¿No? Hay reseñas de las dos Aquí en el canal De que salió mal Por si las quieren checar Me quedo con la versión De los noventas Y ahora al parecer Quieren hacer otra versión más Otra Sí El primer proyecto Será una adaptación animada La cual de hecho Ya lleva dos años Batallando Por así decirlo En qué aspecto Tomar Esto es muy común De hecho proyectos actuales De Warner Tienen el mismo problema No se decidían Si era Una animación CGI Si era una animación normal Qué diseños estructurar Ha habido mucho problema Con esta película animada De los pica piedra Que parece que por fin Este La van a dejar en CGI Así como fue la de Scooby Scooby no estaba mal Si veían el Capitán Cavernícola El Capitán Cavernícola Estaba chido O sea El Capitán Cavernícola Estaba muy bien realizado Que la trama Y la historia De la película Scooby Apestara Es otra cosa ¿No? Pero la animación Es bonita Y el personaje Del Capitán Cavernícola Estaba poca madre Estaba muy bien hecho Si esa animación Piensan incorporarla A los pica piedra Adelante Está poca madre No hay ningún problema El problema Es la historia ¿No? Que necesitan a un buen guionista Y alguien que conozca mucho Del lore De los personajes Para que nos traiga Una buena película Y no la cosa esa Como que hicieron Con Scooby Pero bueno El segundo proyecto Es otra adaptación Live action Siendo este El tercer intento De este tipo Si señores Para estos personajes Se dice que ahora Se requiere De actores populares De la actualidad Eso siempre ha pasado Desde la Original Teníamos a un elenco Pues bastante conocido Debo decirlo Para aquel entonces ¿No? De Rose Donnell Este señorito Que a este güey Le iba perfecto Pedro Ese es el mejor Pedro Picapiedra Que he visto en mi vida Es impecable John Goodman Luego Rick Moranis Como Pablo Pues más o menos Pero John Goodman Como Pedro Picapiedra Es perfecto Es impecable Cabrón O sea Le iba No había otro cabrón Mejor que Para Pedro Ve hasta la pinche cara Es impecable Se veía muy muy bien En la película Pues si bien No es perfecta Este Es bastante divertida Debo decirlo ¿No? La puedo volver a ver Y me encanta Pero ¿A quién pondrías De la actualidad? Como Pedro Eso es el gran problema ¿No? Pero quieren actores De la actualidad ¿No? Entre los actores Para Live Action Se mencionó A Scarlett Johansson Para Vilma Y a Robert Downey Jr Como Fred Como Pedro ¿No? Claro Estos son ejemplos Objetivos de producción No quiere decir Que ellos van a ser Este mismo elenco Es el que quieren también Para Los Locos Adams ¿Por qué? Porque son como Los más populares En la actualidad No son como que Los que la gente Y la generación De este momento Reconoce Y podrían ser Más o menos Un equivalente De los actores De aquel entonces ¿No? Puede ser Scarlett Johansson Como Vilma A huevo Le va perfecto Sumamente bien En el caso De Robert Downey Jr Para Pedro Creo que no Porque Robert Downey Jr Es muy delgado Entonces no le creo No creo que aplique Pero en el caso De Pedro No me puedo O sea No me puedo imaginar Un actor De esta generación De esta generación Actual Que la pueda hacer No puedo No No lo encuentro Porque todos son Muy muy delgados Entonces no lo sé Ya veremos El plan del proyecto Está Pero pues Todavía le falta tiempo Entonces no crees Que va a salir mañana Todavía le cuelga A esta producción Pero bueno Están buscando Al elenco Actores y todo Para Para concretar Esta nueva versión Live action Y bueno El proyecto animado Debería estar en el 2022 Mientras que el live action Llegaría en el 2023 Lo dudo mucho Creo que es muy rápido Bueno Quién sabe El 2023 todavía son dos años Quizás ¿No? El animado Todavía está trabajándose Todavía no se ha terminado Ni nada Pero está trabajándose ¿No? Así que bueno Aún está un poco lejano Ambos conceptos Ambos proyectos Pero sin duda Si están en proceso Es decir que Mucha gente cree que ¡Ay! La hicieron ayer ¿No? No güey Es trabajo de años Es trabajo de muchos años Para lograr Una calidad correcta Un proyecto visual Y a veces también Eso afecta mucho Porque chistes O un guión Que se hizo hace dos años Pudo haber funcionado Hace dos años Pero sale Tres años después Y es aburrido Probablemente fue lo que pasó Con Scooby-Doo también ¿No? Entonces Pero en este caso Tengan un guionista Que pueda reestructurar Las ideas De mejor manera El guión de mejor manera Para que cuando salga Esta película No esté retrasada ¿No? Ya veremos ¿No? Este Si logran algo Como lo que está aquí Ese pedro está perfecto Está perfecto Si lo sacan así Vende cabrón Hasta el pelito Está chingón Chingosísima Turma Ya veremos a dónde va el proyecto Pero de que viene Viene Así que agárrense ¿No? Y hablando de más animados Tenemos a los Jetson O los supersónicos Cabrón Personajes que Desde hace mucho No los ha utilizado Warner ¿Quién es quien tiene la licencia? Muchísimo Yo creo que No recuerdo nada De los personajes Desde los 90 Pero bueno A pesar de que estos personajes Son populares Sus proyectos No han avanzado En años Teniendo un récord Híjole Sí Yo creo que sí De casi 20 años En proceso Estas películas Son dos proyectos También Aunque al parecer Al fin verán la luz Esto por la idea De los nuevos dueños De Warner Que dicen A ver estos proyectos ¿Por qué no han salido? No pues señor Porque Fíjese que el guión Estaba de la chingada Y el anterior dueño Quería que esto pasara Y que Entonces ahora Los nuevos dueños Que son AT&T Dijeron A ver, a ver, a ver ¿Ya basta? Tenemos un montón De proyectos Tenemos un montón De oportunidades Tenemos un montón De cosas ¿Por qué chingados No lo estamos lanzando? ¡Es momento! Entonces dijeron Los güeyes de Warner De AT&T Que ya Basta de esperar Y que estos proyectos Por fin van a ver la luz Este es un caso similar De los pica piedra Sí, tal cual lo dijo ahorita Tenemos un proyecto animado El cual inició En animación Principalmente en 2D Que eso es muy común Con Warner Animation Studios Y después pasó CGI Y ahorita en la actualidad No sabemos en qué está Yo no sé O sea, no ha salido En la información Más reciente Que la que estoy comentando Aquí desde hace algo de tiempo Entonces no sé Si la vayan a hacer en 2D Porque la animación 2D De la película Si no han visto la película Véanla Está muy, muy genial O si ya llevan También el salto CGI Si utilizan una animación Parecida a la que dije Como Scooby-Doo De la más reciente película Scooby Estaría muy bien Porque la animación es bonita Si lo único que falla Es un buen guión Entonces más o menos Si lo sacan CGI Creo que podrían funcionar bien O por qué no ser Como un crossover Ya hubo un crossover De los pica piedra Y los Y los Jetsons Y los supersónicos Ya había habido Pero bueno Está en un limbo No sé en qué esté Pero según esto Warner Ya dijo que basta De que todos estos proyectos Están en el limbo Y que tienen que salir ya Y bueno Respecto a live action Pasa algo similar Se tenía un guión Desde hace tiempo Yo escuché de la película Los supersónicos Desde hace como 5 años El live action Se pensaba desarrollar Pero siempre había problemas Tanto en los productores Y sobre el elenco seleccionado Si recuerdo que había conflictos Había algunas ideas locas De hacerlo con actores chinos Güey Un tiempo Y les dijeron No están locos Güey Justin Lin Reconocen a Justin Lin El director de Rapa y Furioso Y de otros proyectos Él les hizo un demo Que es esta imagen Que ya borró el demo De internet No sé si alguien Tenga una copia Pero él sacó el demo De la película Se la mandó a Warner Y había unos Que querían hacerla Claro dijeron A huevo la hacemos Pero si va a haber así Y otros dijeron Ni madres Esto no tiene nada De la esencia De la serie original Está horrible ¿Por qué come? Tienes chino No Es adoptado ¿O qué? No a la chingada Y no se hizo Entonces hubo mucho conflicto Que es algo muy común Entre productores Y la compañía dueña En este caso Warner Pero bueno Hablando del elenco Se quería también originalmente Esto es hace como 5 años Steve Carell Para el papel super Fuera de este Actor Nunca se supo de más actores Este Solamente para Para otros personajes Solamente de este güey Para super O para George Jetson Se sabía de este güey Que le iba perfecto O sea le va perfecto O sea Él si aplica Así como John Goodman Para Pedro Este güey aplica Perfectamente Para super Perfecto Ese es el casting Perfecto Le iba muy bien El problema Es que el proyecto No avanzó rápido Pasaron ya los años Y la propuesta Y todo Pues se fue cayendo Entonces no sé Si esto Vaya a pasar El actor sigue siendo Una buena opción Aún A pesar de que ya es más viejo Puede seguir siendo Una buena opción Pero ya veremos El chiste es que Supuestamente Warner Ya quiere que esto Se produzca Ya no plana Esperar nada Entonces Ya veremos Al final se queda Este güey Que para mí está bien Digo Creo que le va perfecto Pero bueno Supone que el proyecto Avanzará bien rápido Así que se espera Un inicio de producción Al final del 2021 No hay inicios Hasta finales Para una estrada En el 2023 Claro Ya veremos Si se cumple Porque así siempre han dicho De esta franquicia Y no más No ha avanzado Se han pasado millones de años Y no avanza Estaría padre Que la hija estuviera tatuada Estaría chido Digo Los supersónicos Aunque usted no lo crea A pesar de que fueron Super de la vieja escuela Ahí no había fijado Del pinche Nightcrawler Vean al Nightcrawler En medio de robotina Qué miedo güey Es el diablo Satanás Pero bueno Aunque no lo crean Ellos aportaron mucho Los supersónicos Ya hacían Clases virtuales Y ejercicios por internet Y todo O sea Antes de que todo eso existiera Entonces Realmente Los supersónicos Si aportaban mucho Este De las ideas Que estamos utilizando Hoy en día En este futuro Pero bueno A ver qué pasa con esto Ya les contaré En fin Pasemos al siguiente caso Que este Ya lo había comentado En un previo video Pero sigo con el trauma Con el trauma De que quieren hacer Una nueva versión De Beetlejuice Arruinando A la película Que es un clásico Todos queremos Una secuela Este Les pedimos muchísimo Aquí puse ¿Qué puse? Que implorábamos Implorábamos Cabrón Implorábamos Para que esto pasara Pero Warner Piensa que lo mejor Es hacer un remake Y olvidar la original Que creo que Ese es un gran error Para mí es un gran error Todo el mundo Queremos una secuela Con Keaton Hoy en día Hubiera estado Poca madre O sea Hubiera estado Muy muy chingón Queríamos eso Pero Warner Me imagino Que para ahorrar Porque Keaton No te va a cobrar Dos pesos Me imagino Que para ahorrarse El dinero Y para hacer Este proyecto Más pinche Mente barato Ha decidido Irse por este lado Del remake Claro Es mucho más barato Y mucho más fácil Pero está muy jodida La idea Pero en fin El proyecto De la secuela De Beetlejuice Viene desde los 90 ¿Sí? ¿Recuerdan Beetlejuice Going to Hawaii? ¿Sí? Cuando Beetlejuice Iba a pasear a Hawaii Cabrón Gracias a Dios Nunca se hizo Por suerte Igual que la película Esa de De Superman De Nicolas Cage Cabrón Es del mismo tiempo Pero bueno Ahora tendremos Un reinicio apto Para las generaciones Actuales ¿A qué se refiere esto? Al parecer No va a ser Estos monstruos Terroríficos Que creó Tim Burton Que son una chulada Cabrón Esos conceptos No se van a usar Quieren darle Un tono Totalmente diferente Para que esta generación No se sienta ofendida Al ir a ver la película Cabrón O sea Bonita chinga No man No ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego en Beetlejuice No, o sea ¿Veetlejuice por qué? Beetlejuice es el personaje Más incorrecto ¿Por qué lo quieren convertir En correcto? Ay, qué estúpides Va a ser vegano Pero bueno Se dice que la película Podría ser un musical Oh mames Podría ser un musical No mames Debido a la reciente Como dije Era mucho más apegado Al personaje Y ahorita Les vale madre Entonces Si van a hacer esto En película Púdranse Púdranse No lo queremos No nos importa No queremos Una película Live Fashion De Beetlejuice Que sea Musical No queremos Un remake musical Gracias Pues lo van a hacer Bonita chingadera Nadie del elenco original Regresa Ni tampoco Tim Burton Ni Michael Keaton Ni nadie 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 Todo va a ser nuevo Y realizado Con un presupuesto Muy bajo Se dice que el presupuesto De este proyecto También rona Entre los 40 A 45 millones Que si va a ser Un musical Pues no ocupas tanto ¿No? Si ocupas Si quisieras hacer Una secuela O un remake Adecuado De Beetlejuice Hoy en día Yo creo que por lo menos Ocupas unos 85 ¿No? Más o menos De 85 a 100 Entonces la compañía No piensa invertir tanto Quiere hacer Ventir 2 pesos Y ganarle un chinga Madral Estos dueños De Warner De repente Hacen cosas buenas Y de repente Me están saliendo Con estas barbaridades Que me parece terrible Pero bueno Vamos a ver A donde termina esto A mi me preocupa un poco Poco un poco Muchísimo Pero bueno Es que este proyecto Llega en el 2022 Por lo cual Sus asignaciones Se iniciarían en el 2021 No sé a quien Van a poner de elenco No se sabe Si van a ser Actores conocidos Novatos Nada se sabe aún Pero bueno La idea Actualmente En este punto Es que hacer un musical Entonces eso Si es muy preocupante Entonces ahora Si que a ver Que va Híjole Terrible No me toquen A ver O sea Prefiero que no Hagan nada Que bruna Que hagan esto O sea Sinceramente Pero bueno Es una licencia Que quieren recuperar Y va a aparecer En Space Jam 2 Recordemos Entonces Quiere decir Que al igual Que la máscara Este va a regresar Pero por lo menos El proyecto de la máscara Suena bien Este suena terrible Pero en fin Bonita chingadea Pasamos al siguiente caso Que es con Predator Si aunque estén no lo crea Predator está de vuelta Si la última entrega De la saga Nos dejó un muy mal Sabor de boca Si todavía recuerdo De Predator Es terrible Pero bueno Al menos me gustan Los pinches Predators De ya que ahora Disney Planeé un reinicio De la franquicia Si señores Disney tiene los derechos De Predator También de Alien Porque estos fueron adquiridos Mediante la transacción De la compra De la Tony Century Fox Entonces ahí venían Las licencias De muchísimas cosas ¿No? Eran más de ¿Cuántos dijeron? Más de No sé cuántos Miles de propiedades O sea Eran muchísimas cosas Muchísimas Por eso la compra Tardó tanto tiempo Pero bueno Entre ellos venía Predator Y todo el mundo decía No pinche Disney Nunca va a hacer nada Son unos pendejos Pero no Disney sí sabe Que esta franquicia Vende muy bien De hecho Les llegan los números Constantes Cada mes hay como una Hay un encargado Que les dice Los números De cierta licencia En ventas de Merchandise Blu-rays Bla 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 ¿No? Y Predator Tiene un número Muy bueno De ventas constantes Entonces ¿Qué quiere decir? Que es convenible Sacar películas De esto Porque Se venden muy bien Aunque no les vaya Muy bien en taquillas Se venden muy bien En formato casero Entonces De ayer que el proyecto De esta franquicia Vaya en vía rápida ¿No? Este remake será Un suave O sub-reboot Sí Es decir Que de alguna manera Estará conectado A las entregas previas De la saga Esto ya lo habíamos comentado No es un borrón Y cuenta nueva Está conectada A las previas Entregas Pero No sabemos a cuáles Recordemos que The Predator Hacía caso omiso De las otras películas Y conectaba directamente Con Predator 2 ¿No? Y omitía Predators Ahora esta nueva línea Que va a crear Disney Yo no sé En qué parte Se va a conectar Pero supone Que va a estar conectada Me imagino que ya Cuando estemos más cerca Del proyecto Nos iremos a enterar Al respecto De todo esto ¿No? Y aquí lo estaré contando El chisme Porque yo soy muy fanático De Predator Y de Alien también Evidentemente Entonces Tendré información constante De qué está pasando Con esto Pero bueno Lo que por ahora se sabe Es que si están conectadas Y no creas que Van a hacer un desmadre Si están De hecho están contratando A los que se encargan De los cómics Para el guión de la película Entonces eso Es algo Una buena idea Creo yo Bueno el guión Ya está escrito Si desde hace tiempo Y es muy parecido Al de la primera entrega Un grupo de militares Mamadísimos Cabrón Van a rescatar A un grupo de personas Secuestradas Esa es la misión principal Pero en la jungla ¿Qué creen? Esas personas Estaban secuestradas Como una especie De De trampa Si es una trampa Y allí se topan Con un verdadero cazador De otro mundo Que estaba paseando Un día en la selva ¿No? Así como Ah chingada Pues vienen unos cabrones Ah les va a dar En su madre a todos Así Así dijo el pinche Predator ¿No? Entonces va a llegar Un grupo de güeyes Mamadísimos Un grupo de elite Por así decirlo Igual que en la primera Al rescatar a las personas Ok Ya la rescatan Y de repente Llega el Predator Y empieza a ser Un pinche matadero De todos Ellos no saben Qué está pasando Creen que están En medio de una Pinche guerra Pero no Se dan cuenta Que es un cabrón Invisible Que le está partiendo Su Mauser Güey Entonces Se tienen que Tienen que cazarlo ¿No? A este güey La gran diferencia Se dice Es que aquí Cada personaje Tiene como Cierto momento Es como En esas En esas viñetas De los cómics Donde un personaje Tiene El enfrentamiento Con este Y vemos Quien logra ganar Al parecer Cada uno Tiene su espacio Con el Predator Cosa que no pasaba De repente En la película Original Porque Llegaba y les dio En su madre A varios De un madrazo ¿No? Entonces creo que En la versión nueva La idea es esta Que tengan cada quien Su espacio Y está chido Porque al ser Un grupo de elite Cada uno Tiene habilidades especiales Con las cuales Podría competir Contra el Predator Entonces eso me gusta Es una buena idea Y sobre todo Que venga de un güey Que conoce bien Los cómics Que es lo que Se ha mantenido Con el paso del tiempo Los cómics del Predator ¿No? Pero bueno Se quiere un actor Reconocido De la actualidad Para el papel principal Rumores dicen Que van desde Aaron Taylor Johnson Que si no pican Aaron Taylor Johnson Este güey es el que hizo Key Cass Que se puso Mamadísimo Se puso Creció lo pendejo Está altísimo Y también se puso Muy mamado Entonces dicen Que quieren alguien así Delgado mamadón O también puede ser Chris Evans O hasta Henry Cavill Güey ya No busquen más Henry Cavill Le va Pero perfecto Imagínate El pinche Superman Contra el Predator Cabrón No mames Estaría poca madre Imagínate Pum Pum Abrazos Contra el Predator El Henry Cavill Que está mamadísimo Sí por favor Sí Ya Henry Cavill No necesitamos buscar más Ya Ya tenemos al actor Henry Cavill Henry Cavill Henry Cavill Como el nuevo Arnold Imagínate Está poca madre Claro que sí A huevo Ya está No necesitamos más ¿Qué están esperando? Le va perfecto Henry Cavill Pero bueno Se buscará también A que Arnold Tenga un cameo En el proyecto O quizás Una presencia más extensa Podría ser el coronel Que los mande A ver cabrones Se me van a ir A pelear Y me traen a las viejas No quiero las Quiero las puras Las más güeras Señor Pero todas son chinas Ah pues usted me busca Una güera Si no Señor Son todas asiáticas No mames No hay güeras Cállate Tráeme una güera Y me la rescatan Y me la traen Para acá A la oficina A la oficina Señor Está borracho Sí está borracho Pero váse la misión Y se le sale Un cabrón transparente Te cubres de mierda Te cubres de caca Y así no te va a ver Ah chinga Buena recomendación Señor Está loco ¿Verdad? Está loco Así Podríamos poner De coronel A Arnold Y le va perfecto Ya tenemos el guiando Y donde las filmaciones Serían supuestamente En el 2021 O sea esto va rápido Pero aún estando En el 2022 Ya tenemos la película Ya Henry Cavill Unos güeyes mamadísimos Ahí chingones Que lo acompañen Que les den en su madre Y Henry Cavill Se parta A madrazos Contra el Predator Imagínate Eso estaría poca madre Ya háganla Tenemos todo Esa es de las películas Que más me emocionan For ser Predator Claro está Saber que tal queda No podría quedar peor Que la última ¿Verdad? Supongo Ya veremos Pero en fin Pasamos al siguiente caso Que es con The Raid Si no lo vi Que es esta película Que aquí en nuestro rancho Le pusieron la redada asesina Yo no sé por qué chingados Es una película De Indonesia ¿No? Y bueno A pesar de que la película original Es bastante buena Si nunca la han visto Veanla güey The Raid O redadas asesina Veanla Está poca madre Este Hollywood compró los derechos En este caso que es Sony Y quiere hacer su propia versión Botleg Cabrón Botleg Me refiero Me refiero Me refiero A piratona ¿No? Pinche zona Siempre pasa Hay adaptaciones americanas Y luego no te avisan ¿No? No te dicen que es una adaptación Este te dicen Ah no Si es una película nueva ¿No? Para que no busques la original Y no te des cuenta Que se están robando Absolutamente todo ¿No? Así que yo si les recomiendo Que vean The Raid Si no la han visto Si ya la han visto Sabrán a qué me refiero Es una película Bastante chingona Unas coreografías Poca madre Y ahí si se dan madrazos Güey No es de Ay ay Movamos la cámara Para que se vea borroso No güey Ahí se ven los madrazos Todos estaban de acuerdo A ver vamos a grabar güey Te voy a partir tu madre ¿Estás de acuerdo? Si güey Y se ven los madrazos Es lo máximo Pero en fin El proyecto lleva ya años De planación Pero parece que por fin Está tomando forma La última información Que salió de esto Fue hace como 3 años güey Sony dijo La voy a hacer Perfecto Porque Sony tenía La licencia de distribución Y los derechos de la película ¿No? Distribuyó la original En América Y Sony dijo No sabes qué Mejor hacemos nuestra propia versión ¿No? Con robotsuelas Claro que sí Y es lo que están Haciendo desde hace años Pero no ha avanzado mucho Al parecer ya La idea es que ya En este 2021 Ya se filme Esperemos que sí ¿No? Este Anderrá que han demorado demasiado Pero esperamos que sí Y bueno Será una adaptación Clon Tal cual Aunque se rumora Que también se van a incorporar Un desarrollo más amplio De las personas Que si han visto El original es de repente Llegan los policías Cabrón Los bajan de la camioneta Y se suben Se meten al pinche edificio Que son edificios Super cabronsísimos Donde vive un montón de gente Está lleno de Pinches rateros Y de todo Y ya Ahí inicia la película No te cuentan Mucho del origen Si te cuentan poquito Pero no No tanto del desarrollo De los personajes Al parecer En esta versión Habrá un poco más De contexto de esto Lo cual está bien Porque Esta película es buena Pero es mucha madriza Continua Y ya Si le podemos dar Un poco de historia Va a quedar mucho mejor Entonces esperemos que Eso suceda Se dice ¿No? Pero bueno Inicialmente el creador original Estaba participando en el remake Tanto el creador Como el director Por cierto Ahora se sabe que eso Ya no es así Ya se fueron a la chingada Es que fueron muchos años Por lo cual No considera mucho Del estilo característico De la película Vean el original Y se darán cuenta Que de la manera En la que están filmadas Las coreografías Los madrazos Todo Es muy pero muy Comincente Aparte de la violencia Que también está muy bien realizada Y hay demasiada sangre Por todos lados Y está muy bien hecha Para hacer una película De Indonesia Sobre todo Entonces eso se quería conservar Pero al ya no estar Tanto el director Como el creador original Pues me imagino Que esto va a variar un poco Ya veremos Que tal les queda ¿No? Espero que quede bien Es una joyita La original Y espero que por lo menos Esta versión gringa Quede por lo menos Por lo menos Parecida ¿No? En fin El proyecto El proyecto solo necesita Tener un elenco Que es lo que hace falta Por lo cual Sus filmaciones Podrían ser en el 2021 Para una estrada En el 2022 Si No sé a qué actores Vayan a poner Necesitas Güeyes que sepan Muy bien Artes marciales Que sepan hacer Muy bien coreografías Este Porque en sí La película es un Numbstop De madrazos ¿No? Y si no está bien Ejecutada O bueno El elenco No sabe hacer Las coreografías Correctas Pues va a quedar Bien bien pinche De hecho Les voy a decir algo Los coreógrafos De este proyecto Ya brincaron a Hollywood De luego Waze Que es este güey Que está acá Este Lo quieren para Goku Y Ha hecho varias películas Y este güey Que nomás no sé su nombre Pero este señor Que está aquí De pelos chinos Es el que hizo Las coreografías recientes De John Wick 3 Son muy buenos Para hacer coreografías De hecho El güey sale también En John Wick 3 Y se supone Que ellos también Van a trabajar En esta película Están contratados Entonces por lo menos Puedo esperar Que las coreografías Sean decentes Pero ya veremos Si el director Tiene las capacidades De demostrar Bien las coreografías Ya veremos Pero bueno De que es película esperada Es película esperada No es un remake Que necesitamos Definitivamente no Pero pues está pasando En fin Pasamos al siguiente caso Que esta La neta Cuando me enteré Dije No puedo creerlo Cabrón No, no puedo creerlo Si señores Viene un remake De Ace Ventura Aunque usted No lo crea Hollywood Piensa que es una Idea Correcta Hacer una nueva Versión De este clásico ¿Por qué Hollywood? ¿Por qué? ¿No? No mames No lo necesitamos Ya sabemos Más o menos Que esperar ¿Por qué? Trágame tierra No, sí Es que no mames Güey O sea No, no se puede Hacer un remake Agárrense Agárrense de los waffles Totalmente distinto A la de carritos Pa' que chingados La haces Güey ¿No? El personaje Si manejará comedia Pero será en tono serio Es decir Que va a ser un Ace Ventura Serio Güey Sin chistes Bueno Uno que otro chiste Pendejillo Nada más Pero rudo Varaz ¿No? ¿Qué va Sofía Güey? No O sea Lo que hacía cool A Ace Ventura Es que el güey Era un vale madres Así De poca pinta O sea Le valía más Más hacer todo Eso Y la interpretación De Jim Carrey Por lo menos En la primera Es una joya En la primera Es una joya En la dos No tanto Por el culpa del guión Pero No mames No puede hacer un remake Luego serio ¿Qué le pasa a Hollywood? Cabrón Y bueno Se quiere un actor No necesariamente Cómico Para el papel principal Bonita chingadera Están buscando galanes Como Chris Pine No mames No puedes poner a Chris Pine A hacer algo Como lo de Jim Carrey ¿No? Chris Evans O Chris Todos los Chris ¿No? Puros Chris Cabrón Chris Pine Chris Evans O Chris Hemsworth O sea No güey Chris Hemsworth Es un pendejo Estará muy galán La chingada Pero es un pendejo No le sale nada De comedia ¿No? Chris Pine Steve Puede manejar comedia Es el que quizás Lo ve un poco más factible Pero no me lo puedo imaginar Llenando los zapatos De comicidad De Jim Carrey Aunque bueno Esta versión no va a ser igual ¿Y quién es otro? Chris Evans no güey No Chris Evans sí Es malo para la comedia No es muy buen actor Que digamos Está mamadillo Hollywood ¿Por qué güey? ¿Por qué Hollywood? ¿Por qué? Pero bueno Este proyecto nació Imaginen Este es un chisme muy bueno Tras el rechazo de Carrie A volver a una tercera parte Al parecer Lo buscaron recientemente A Jim Carrey Dijeron Güey queremos hacer una tercera parte Queremos que regreses Chingo Así sin mala trama Aceptas Y el güey les dijo ¿Saben qué? No cuenten conmigo Váganse A chinflar a su mouser Y los mandó a volar Porque si fueron a buscar A Jim Carrey Para que regresara Ahora que Jim Carrey Como saben Le está tomando un segundo aire En las películas Hace poquito lo vimos en Sonic ¿No? Y está Pues bastante bien Su regreso Y lo ofrecen a este proyecto Y le dicen Ni madres ¿No? O sea De hecho Una curiosidad Una de las películas Que más odia Jim Carrey Es esta La segunda película Por esta película Dejó de hacer secuelas Dijo No vuelvo a hacer secuelas Porque fue tan mal Y fue un tan bodrio Y lo dejó tan decepcionado A Jim Carrey Que dijo Nunca en la vida Vuelvo a hacer secuelas Aunque me paguen 50 ¿No cuánto fueron? 50 millones de dólares Le pagaron por esta película Creo que 50 millones de dólares Por esta película Le pagaron Digo Ni madres No vuelvo a hacer secuelas ¿No? Entonces este Jim Carrey la odia Y le ofrecen una tercera Dijo Ni madres ¿No? Y por eso nació este remake ¿No? Y bueno Actualmente se tiene un guión Solo falta un director Y elenco Para iniciar la producción Esto podría demorar Quizás hasta el 2023 Pues sí Porque no tienen todo Muy avanzado Que digamos O sea Ya está la idea Este Ya tienen un guión Pero le falta un Pues un buen director Alguien que se anima a hacer este bodrio Y pues un elenco acorde ¿No? Entonces yo creo que esto Podría colgarse hasta el 2023 Ya veremos Pero de que viene Viene Eso sin duda es Totalmente No estoy nada de acuerdo La original es una joyita La 2 es una basura Pero Este Y luego hay una versión junior ¿No? Hijo de la chinga Que fue lanzada directamente a video No mames Hasta la caricatura Está más perra ¿No? La caricatura está chida Pero en fin Bonita chingadera Vamos a ver Que actor se queda en el papel No la necesitamos Pero aún así va a existir Chingosísima la trama Pasamos al siguiente caso Que es otro Que también dije No jodas No mames No puedes hacer un remake De American Psycho Psicopata Americano Pero lo están haciendo Otra de esos productores huecos ¿No? Que piensa hacer dinero fácil Con un reinicio De este gran clásico Si nunca han visto Psicopata Americano No han vivido No han vivido Véanla cabrón Está en Amazon Prime Está gratis Cabrón Amazon Prime Véanla Yo creo que es una De las mejores interpretaciones De Christian Bale Ya había hecho ciertos trabajos Ya había demostrado su talento Y en ese entonces Cuando hizo esta película Le dijeron que no la hicieran Porque la novela Era muy polémica Y era muy fuerte Y hacer una adaptación De esto a cine Pues podría arruinar su carrera Al güey le valió madre Y la hizo Y hoy en día Es uno de sus papeles Más reconocidos Para mí es un peliculón La he visto varias veces Y me encanta cuando O sea Véanla Porque mata a Jared Leto A hachazos cabrón En serio O sea de Jared Leto Y lo mata con la hacha cabrón Me encanta güey Es una chulada la película Por eso no necesita un remake Pero bueno A pesar de que nadie lo pidió Y no es necesario Este remake Tiene dos años en desarrollo Teniendo como carta fuerte Que será una adaptación Más fuerte que la pasada Debo admitir que la anterior Si bien si está fuerte Si tenía censura Porque la novela El libro es fuertísimo Con detalles muy 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 claros ¿No? Entonces En este caso Quieren hacerla Mucho más visual fuerte Entonces eso está de loco Güey Está muy loco Si la otra ya estaba fuerte Esta va a estar pasadísima Es lo que se dice Que esa es la carta fuerte De este remake Mostrar e ir más allá De lo que fue esta primera Que a mí esta película Me parece muy buena Pero este Ya veremos A dónde va este remake ¿No? Y bueno Se quiere un nuevo talento Para el actor principal Aunque tampoco se está Descartando usar Alguna estrella llamativa En el papel principal Necesitas un gran actor Güey O sea necesitas un actor Que pueda ir Desde el galán Que es el personaje En un principio A la locura extrema Y a la pérdida total De la cordura Güey O sea si ocupas Un muy buen actor Cabrón Christian Bale Se la rifa En la película Se la rifa Y lo hace muy bien Entonces Veo difícil A quién podríamos poner aquí ¿Saben quién me gusta Para este papel? Y creo que le quedaría Poca madre El Tom Tom Hiddleston Es decir Lucky Güey Me gusta para este papel Si le va bien Es muy buen actor Está loco cabrón Es mamón Le queda Güey Le queda O sea ojalá lo pongan Le iría perfecto Pero en fin El presupuesto del proyecto Es bajo Lionsgate no quiere invertir mucho Pero sí ganar bastante Pendejos no están ¿No? Su idea es lanzarla En temporada de Halloween Que no sé por qué A este güey Lo han puesto Como un personaje De terror de Halloween Cuando es un psicópata Americano Cuando es un psicópata Asesino No es algo como De terror de Halloween ¿No? Pero bueno Siempre lo quieren vender De esa manera Como una película de terror Que si tiene una atmósfera Terrorífica De repente Sí tienen momentos Dentro de la historia Que son de ¿Qué está pasando? Sí está terrorífico Pero es una chulada Por eso le veo muy difícil Que funcione el remake Pero bueno Quizás Con un buen elenco Pueda resultar Viable Pero bueno Se planea firmar En el 2021 Con un estreno Incluso El mismo año No mames No No es cierto Sí Ya veremos Si se logra concretar Esto de manera tan rápida No mames No creo Firmar en el 2021 Y lanzar en el 2021 Están locos ¿No? Como la lesbiana perruchona Va a quedar bien pinche No No la hagan así Bueno ya veremos Vamos a ver si es cierto No sabemos todavía Si se logra concretar Es un peliculón Son de esas películas Que debes ver Alguna vez antes de morir Debe hacer mi video De películas que tienes que ver Una vez antes de morir Esta es una de ellas Es un peliculón De esos chingones No todo mundo la entiende No todo mundo la disfruta Sobre todo por las cosas Pero la manera De la arquitectura Del guión Y porque se basa En la novela Que si pueden leer La novela Leanla Este Todos esos elementos Que se adaptaron Al libro Los elementos musicales Los elementos De los restaurantes Y como esto Demostraba una cultura De millonarios De aquel entonces Este Y que nadie lo toma En serio Es una joyita Pero si pueden Veanla Y esperemos Que ese remake No quede tan pinche Pero bueno Ya sabemos Pasamos al siguiente caso Que es con Jason Si señores Jason Ya no es viernes 13 Ahora es Jason Todos los villanos Todos los íconos de terror Están llegando Con películas Con su propio nombre Primero viene Chucky Y ahora vienen Todos los demás Con el nombre propio Si así como lo oyen La siguiente película De la saga viernes 13 También perderá el título Original Para así traernos Este remake Si Va a ser The Welton remake No va a ser una continuación Porque bueno Si bien la línea de Jason Nunca ha sido muy clara Este No para nada No Este Siempre es un desmadre No Pero bueno Ahora va a ser Un nuevo remake Con un montón de cambios Que es el proyecto Que está actualmente Barajándose Sí Barajándose En la compañía de Warner Este Sobre todo Por los conflictos Que existen Sobre la licencia Del mismo Entonces Este remake Se libra De todos los problemas De demandas Así es como está creándose Si la historia cambiará Conforme a la franquicia original Claro está El origen de Jason Será demoníaco Si va a ser distinto No es el Niño ahogado Va a ser Un wey Un demonio Que está en la tierra Por algún motivo Y con esto Nos libramos De las demandas Con el creador original Que todavía sigue la demanda La demanda todavía está adelante Este De De viernes 13 Porque él dice Que creó a Jason Pero el que él creó Fue al niño ahogado Y a la Y a la mamá Pero él no creó Al wey Asasino serial De la máscara Ese fue creado A partir de la segunda película ¿No? Aunque conservan El mismo nombre Entonces hay un pleito Ahí muy grande Que todavía no se resuelve Pero esta película Viene a omitir Todos los problemas Para poder existir ¿No? Y bueno Originalmente este proyecto Quería ser producido Por la compañía De LeBron James Pero Warner Planea ya no trabajar Más con él ¿No? Esto tras Los problemas que han tenido Con Space Jam 2 Que ha sido de la chingada ¿No? A Space Jam 2 Le ha ido muy En el proceso de producción Perdón Porque todavía no sale Le ha ido muy mal Entonces dijeron Y LeBron James Es muy fanático De Jason Digo no Yo la quiero producir Y le dijeron Ni madres Ya basta Basta Freezer Dijeron no No gracias Ya no hay cupón Dijeron ya no cabe nadie Ya no hay más productores ¿Cómo que ya no hay más? No ya no hay espacio Mira ya la llenamos Todo el mundo quería hacerla Pero yo les dije Que quería hacerla Pues sí wey Pero pues como Ya te dimos chance En Space Jam Disfrútala Disfrútala cabrón ¿No? Y lo mandaron a volar Es que bueno Pero bueno El look del personaje Será el de la máscara De Hockey Aunque podremos ver También distintos aspectos De su rostro De formados durante la película Ya tienen aún estudio ¿Cómo sabemos esta información? Tienen un estudio De diseñador Diseño de personajes Que se encargó De diseñar también A Penny Es que se llama A Adi Studio Ya ya tienen trabajando Desde hace tiempo El nuevo aspecto De Jason Y ya tienen Las distintas Rostros Las distintas caras Que va a tener la película Entonces de ahí Sabemos esta información Y la máscara de Hockey También va a estar muy perrona Va a tener Las líneas rojas Y también va a haber Una máscara Con tono negro O sea Va a haber mucho Para vender merchandise Claro que sí Entonces está chingón Está chingón Pero bueno Se está buscando Que sea más accesible Eso es lo que a mí Más me preocupa Para el público Actuar Por lo cual Seguirá los pasos De la saga del conjuro Saga del conjuro Y será con poco dinero Se va a hacer Con dos pinches pesos Y bueno Se planea filmar En el 2021 Sí O sea No quieren invertir mucho Está bien Porque de todos modos Las películas de De Jason No se hacían Con tanta lana O sea Se hacían con poco No quiere decir Que la van a hacer Con dos pesos Por lo menos La harán con 40 millones O sea No creas que va a costar Dos varos O sea 40 millones Yo creo que con 40 millones Se puede hacer Una película decente De Jason Sí No ocupas tanta lana Con 40 millones Se puede hacer muy bien Unas buenas locaciones Unos buenos efectos prácticos Sí Sí se puede hacer Fácilmente Y no ocupas una gran historia Jason es matar gente Y es todo Y matarlo a él al final Entonces No hay tanto pedo Entonces yo creo Que puede hacerse bien Ya veremos O sea Van vía rápida Si la queremos Para el 2021 No Se va a fin mal En el 2021 Entonces yo creo Que esto llegaría Hasta el 2022 Más o menos Está bien O sea Si va rápido Pero no tan tan rápido Entonces está bien Me parece una buena idea Entonces a ver A ver a dónde resulta esto De vueltas Jason Recordemos que hubiera un proyecto También que luego hablamos En otro video De 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 Seguir en la calle del infierno De Freddy Que se va a llamar también Freddy Krueger Y viene Chucky Que se va a llamar Chucky Entonces todo va a venir Con nombres propios ¿Qué sigue? ¿Le pre-con? Ah ya la tenemos ¿Verdad? Chingasísima la trama Pinhead No al rato No mames Pero bueno Si quiero ver una película De Jason Ya hace falta Viene un Un nuevo pack De colección Donde ya encontraron Metraje de películas previas Entonces Que se haya perdido Entonces eso se va a poner Bueno como que Jason Va a agarrar su segundo vuelo Si Halloween funcionó No tienes la idea De cómo Jason Puede funcionar hoy en día Estoy muy seguro Pero en fin Pasemos a la cúspida del video Y con uno de los remakes Que nadie pidió Y ya viene Desde hace mucho tiempo Lo están haciendo Y es una de mis películas favoritas También digo que estaría Dentro del listado De las que debes de ver Alguna vez antes de morir Y me refiero a Scarface Si Otro gran clásico Que sufre de la falta De cerebro De la industria de Hollywood Aunque bueno Dirán La de los ochentas También es un remake Y efectivamente lo es Si La versión ochentera Que nos encanta tanto También ya era un remake Pero es una pinche joya Wey Me encanta Lástima que ya no está Creo que ya la quitaron De Netflix Si la pueden Comprenla en Blu-ray Son de esas películas Que tienes que tener En tu colección Wey Son Hay pocas películas De hecho se cuentan Muy con los dedos De la mano Son pocas películas Las que puedas tener En tu colección Que valga la pena Verlas infinidad de veces Scarface Es una de ellas Wey Es una chulada Cabrón De principio a fin Y me encanta Y me encanta Y Al Pacino Se la rifa Pero perrón Y bueno Este sería el segundo remake Del original De 1932 Recuerdan Probablemente nunca la han visto Pero era Era prácticamente El mismo concepto Solamente que con Mafiosos italianos Era Tony Camonte Y era muy parecida Pero llegaron a darle Una evolución magistral Con esta segundo remake De los ochenteros Que es la que más La que nosotros conocemos La verdad Y es popular La versión ochentera Donde el señorito Brian de Palma Se la rifó De hecho Nunca dijeron Que era lo que aspiraba ¿No? ¿Qué? Nunca dijeron Pero yo vi un detrás De cámaras Y Al Pacino Se veía muy mal Cabrón Es decir Que no sé Que se estarían metiendo No voy a decir nada más Pero no sé Que se estarían metiendo Pero say hello To my little friend No mames Los diálogos Todos son una joya Pero bueno El proyecto Ha demorado casi 20 años Aunque usted no lo crea Pasó por infinidad De directores O sea Yo creo que por lo menos Unos 7 directores Y guionistas Como unos 4 o 5 Pero ahora se utilizará El guión de los hermanos Coen Que esos güeyes Los hermanos Coen Si pueden ver Sus películas Si son cinéfilos O quieren aprender Algo de cine Nadie escribe Mejores diálogos Que los hermanos Coen Son una riata Son buenísimos Por suerte El guión Que se va a filmar De esta película Es el guión De los hermanos Coen Entonces va a estar Poca madre Esos güeyes Ni respetos Como guionistas Y también como directores Pero me gustan más Como guionistas Que como director Y Dios Que buenos diálogos Se avientan Que buena estructura Muy natural Es difícil Hacer un buen guión Son muy buenos Entonces me da mucho gusto Que hayan elegido El guión de estos cabrones Porque Scarface De esta nueva versión Se merece un buen remake Pero Siempre hay un perito El director del proyecto Será Luca Guadigno Que también es un muy buen director Debo decirlo Es perfecto Para el proyecto Si no han visto Las pelucas Las pelucas Las películas De Luca Guadigno Él hizo Call Me By Your Name Que Su filmografía Es una chulada La película A mi no me gustó tanto No es mala La película tampoco Pero Su filmografía Su visión Es muy buena Y en todos sus proyectos Es muy buena Entonces esta madre Suena perfecto Este wey Con el guión De los Ekoen Y ahí les va Lo que va a ver La polémica Que esto es Lo que muchos Van a diferir Michael B. Jordan Va a ser el nuevo Tony Tony Jackson No sé cómo Le van a poner Pero sí va a ser Afroamericano Esta versión Siempre es Tony Y un apellido distinto Entonces no sé Qué apellido vaya a tener En esta versión Pero va a ser Michael B. Jordan Y Aquí muchos Van a dar el brinco Como Michael B. Jordan Él es fanatiquísimo Pero fanatiquísimo De Scarface Y Él Era su sueño Algún día Poder hacer a Tony Ser como un Tony Montana Hacer un papel De ese tipo Llega Y le dice En la compañía Que en este caso Es Universal Dice Oye Te queremos Hacer casting Para la película De Scarface Y el wey Se queda traumado Dice No mames Como Este Si El guión es de bla 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 Directores bla 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 Dijo No 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 Yo ya tengo que estar En la película Dijo el wey Tengo que estar Tengo que estar Y creo que es un actor Muy sólido Creo que Si le iría bien Creo yo Creo que si le iría bastante No sé ustedes Qué opinan Pero Independientemente Este Creo que es buen actor Pudieron haber puesto No mames Estaba Diego Luna Cabrón No mames Esto está mucho mejor Estaba Diego Luna No mames Esto está de maravilla Vamos a ver A dónde se va esto Pero bueno Se supone que las filmaciones Van a ser en este 2021 No sabemos en qué punto Pero van a ser en el 2021 Solo se está esperando Que el actor esté disponible Pareciendo que por fin Este remake va a cobrar vida Sí Por fin Después de Tantos años Suena bien Es un buen guión Es un buen director Y es un buen actor Entonces Es un Es una reunión De cosas buenas Que se ven poco comunes En un remake A lo mejor Este puede llegar A ser un remake Quizás que no supere Este clásico De los 80 Pero quizás Que sí esté A un buen A un buen nivel Que sea aceptable Entonces eso ya es un punto Díganme su opinión Al respecto de esto Creo que Podría quedar bien Díganme ustedes Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber Su opinión Al respecto De todos estos Chingos Unos remakes Que están por venir En el futuro Futuro cercano Por cierto Este La verdad Hay unos que sí De plan Lo dices tú No mames ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿No? Hay unos que sí Pero hay otros Que como en el caso Bueno Terrible el caso De Disventura Y otros como en el caso De Scarface Que Yo siempre estoy en contra De los remakes Pero creo que esta franquicia Es como su alma Venir de remakes O sea Los remakes Desde ahí viene ¿No? Entonces a lo mejor Y suena bien ¿No? A lo mejor queda bien La de los pica piedra Espero quede bien La de Jason Pues más o menos Perator pinta Más o menos Supersónicos A ver si ya sea Eso sí Tenemos un poco de todo Y me gustaría saber Su opinión de todo esto Cuéntame el chismo Ya saben aquí En los respectivos Comentarios Ya saben muchos Si no están suscritos Pues el pinche Tails Crack Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les bajan las patas Kill Crack Chupen la palabra Suscríbanse Tails ahora te metiste Aquí en este punto No sé por qué Está esto aquí Pero bueno Este Recuerden activar la campanita Si suscríbanse Activen la campanita Si les llegarán Los avisos de todos los contenidos Que suben al canal Que hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea un videito En este caso especial Hay también informativos Hay reseñas Siempre hay algo diferente En la mañana Tarde o en la noche Para que tengas la campanita Activa Y si no te viste a YouTube De todas maneras Métanse al canal Si no se pierdan de nada Y bueno Recuerden que también Ya están los peluches De Tails Sí pidan el suyo A ventascritica Arroba gmail.com 16 dólares O 350 pesitos Más gastos de envíos Júrenle que se acaban Quedan poquitos Entonces piden el suyo Desde ya Para que tengan su propio Tails Para abrazar ¿Verdad Tails? Sí muchachos Cómperme mi peluche ¿Quién? Adiós Tails Sí chingos Así se me va a la trama Y recuerden también Seguirme en el Facebook Sí este Escribe su oficial Y en el Instagram También cree su oficial En el Facebook Siempre van a encontrar Noticias, avances Traders, regalitos Regalos de paz Para las primeras anticipadas Mucho chismorreo más Al igual que en el Instagram También síganme Escribe su oficial Y van a encontrar Puedes pendejadas Que publico Pero realmente es divertido Así que también Déganle seguir Directamente ahí en el Instagram O en el Facebook Y ahí los veo Chingos Así se me va a la trama También les recuerdo Que están las playeras Del canal Chingosísima la trama Con las frases del canal También con mi puro monito O de las gemelas Olsen Salen en 350 pesos 16 dólares También si compran Distintos productos Del merchandise Se pueden ir en un solo envío Para que no gastes más Por ejemplo Si compras un Tails O una playera Este Se pueden ir Dos playeras Y un Tails En el mismo envío Así no pagas más Es una opción Que existe para el canal Chingosísimo Entonces si este Quieren aquí Algún producto Para apoyar el canal Y para ser fanáticos Pues ahí está la opción Chingosísimo la trama Ya no me falta El agradecimiento A todos los que siempre apoyan Con sus donaciones En los en vivos Con Paypal Con Patreon O los que están apoyando También con los productos O en la opción De miembros del canal Chingosísimo la trama Saben que esto cuesta Desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos O 499 Que es la versión Ultra Instinto Que te incluye Dos códigos de regalo De cualquier consola De las actuales Claro está Verdad Y este Te paso yo mi listado Y tú eliges Tú me dices De qué consola quieres Te paso mi listado Y tú eliges Dos juegos Aparte tienes una mención En todos los videos Este Mientras sea Ultra Instinto ¿No? En cada video Del segmento Es una opción especial Para los que apoyan De esta manera El canal Chingosísimo Pero de todas maneras Todos los que aportan Desde 20 pesos 49 pesos Aparecen en esta parte Del video En la parte del final Y bueno Este Está chingosísimo Este Si eres miembro del canal Tienes Videos exclusivos Insignias Emóticos Rifas de códigos Y en los en vivos Su nombre aparece en verde Ya estoy hasta trabajando Que eso les ayuda Que sea mucho más fácil Que yo pueda interactuar con ustedes Vengan a los en vivos ¿No? Ahí cotorreamos Este Hablamos de películas También Chismes del momento Mientras juega algún juguillo retro De moda Estoy jugando Avengers Y bueno Así Hay de todo un poco Así que los vemos en vivo Son en la semana A las 11.30 de la noche Más o menos 12 12 y media de la noche Viernes y sábados Y domingos De las 10 de la noche En adelante Vengan a cotorrear un poco Ahí Bueno Algunas preguntas y respuestas A veces cantamos A veces cotorreamos A veces ni juego Nos la pasamos ahí cotorreando Se pone divertido Es una interacción Más cercana Con todos los miembros del canal Y suscriptores Todos Entonces los va por ahí Algún día de estos ¿No? Y bueno Si ustedes quieren ayudar Y no tienen ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay una opción En la que puedan ayudar Y que no les cueste Nada, nada, nada Que es viendo este video Completo Dándole like Ayudar a compartirlo No lo descarguen ilegalmente Véanlo en YouTube Porque el canal vive De las vistas Y de los comerciales Que les salen Si no es comerciales No existiría el canal Porque esos son los que nos pagan Entonces Gracias por ver siempre El contenido En la plataforma de YouTube Que es la mejor manera En la que este canal Pueda seguir existiendo Así que chingosísima la trama Gracias por su apoyo ¿No? Les agradezco bastante Y bueno Le agradezco a los miembros De tu distinto del mes Gracias maestro Betty Chingosísimo Y Alejandra Velasco También muchas gracias Por su apoyo En el nivel más alto del canal Muchas gracias Y bueno muchachos Aquí termina el videito Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Y ahora si nos vemos Hasta la próxima Entrega Pazica Barrage Pazica Barrage Pazica Barrage Pazica Barrage Pazica Barrage Gracias.